Escuchenme, hoy voy a estar probando una clase del peor subfusil de Walson Que dicen que es la Bass P, no se si la conocen la Bass Entonces la voy a estar usando con una clase un poco rara Vamos a ver como esta, vamos a ver como pega Aquí te dejaré la clase, aquí llevamos el ultimo cañon Lo vamos a ajustar, le ponemos menos 35 Aquí le ponemos esta bocacha de aquí, el compensador Lo vamos a ajustar, le ponemos aquí control más 30 Y aquí le ponemos más 70 en estabilización de retroceso Le ponemos el láser de 7 MW Le ponemos aquí la primera culata, que es sin culata Y aquí le ponemos la tercera en puñadura La vamos a ajustar, le ponemos menos 35 Y aquí le ponemos menos 87 Así que vamos a ver, vamos a probarla, a ver como pega Así que mi gente, dentro gameplay Hay buen loot aquí a veces Tengo 5000, faltan 3000 Ey, el pana pegaba, el gancito asesino ¿En serio eras tú, Lope? Bienvenido, perro Sorry, sorry Gracias, Kael, por el follow Pero me pegaste rico, eh, perro Me pegaste bien, la verdad Voy o no voy, voy o no voy, chat Díganme Esta perra está loca No hubo impactos en este ataque Ey, yo, what the fuck Tiene uno carando Muerto Lo batí, lo batí Qué bendición, perro Let's go No No puede ser posible, chat ¿Por qué hay dos y no se disparan, loco? ¿Por qué? Wow, loco, qué asco Tan bien que iba Mira, 5 kills yo No, hay unos malditos gusteados aquí Y uno gusteado, chat Ete, era este fue el que me mató, el que estaba gusteado, loco Qué bendición, paca Hey, yo, what the fuck Muerto No hay nadie cerca ya Espérense, espérense, espérense A ese pan de los piemos ahora Sí, le va la gana de esta vaina De tiré al ataque ¿Por qué? Objetivo marcada, vía libre Aquí Phoenix 2-3, veo al objetivo Ataque en camino ¡Ataque en camino! 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 Solicitando reconocimiento aéreo Copiado UAV sobrevuela la zona Reconocimiento en línea ¡Priete, toque! Este pan es más tan perro Mira, si se mueve el cabrón ¿Habrá UAV disponible aquí? Let's go Mira, vino aquí arriba también, man UAV en posición Oh my God, la bala, la bala, la bala Es que estaba un poco lejos, loco ahí Y no entra Y a esa distancia Como que no, no, no Como que no, no, no Ok, va even ¿Vení ノ? Mi hijo ¿Vení? Vale ¿Vení? ¡Vaní! ¡Vení Ni Ok, esto fue el que estaba arriba Nada, me voy a tirar al chat al final Al final me tengo que tirar Me la juego, ¿eh? Me la voy a jugar aquí arriba No me mate, no me mate, no me mate Gracias A él le vale ver que se ponía los tíos Este mona está loco, ¿eh? Muy mal de la cabeza Muchas gracias, Changer, por el follow también Bienvenido F***, 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 F*** F***, 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 F*** Sitube, которую heال Bajo, que Bajo, arraste Muerto Es un bot o una gente real No, mira, me bloquea El equiparo, loco, con el coso Queda mucho todavía, no me acuerdo de la bala Aunque tengo casas de bala Está complicado, o sea, quedan demasiadas gente Gracias Rickson por el follow Bienvenido, bienvenido Tengo máscara legendaria Te la comiste, puto Me llueve a uno Buen efecto sobre el objetivo UAB enemigo arriba Atentos, UAB resistente Solicito apoyo aéreo Objetivo marcado 1, 2, 3, acercándose Ataque en camino Casa acercándose Reubicando zona segura Estás perdiendo terreno Duablo, loco Y el otro ¿Por qué se tiró? No tiene sentido ¿Por qué el otro se tiró? Yo estaba pendiente a la derecha, loco Pero el otro se tiró y volvió, parece Estaba pendiente a los dos lados, loco No se lian a la wind Si tú bichis me lo mueves no le voy a decir que no Vaso morado y fumando veneno Vino con tres amigas y todas son modelo Está más caliente que escape de motocross Si tú bichis me lo mueves no le voy a decir que no Vaso morado y fumando veneno Vino con tres amigas y todas son modelo Está más caliente que escape de motocross Ahora si, esta ready la pool party Todas las nenas tomando y fumando mario Un bruno en la izquierda y en la derecha un campano